La instalación de un nuevo tomógrafo multicorte en el Departamento de Imagenología del Hospital Provincial General Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Bayamo, satisface un anhelo de los granmenses de hace varios años. Bien lo sabe René, que hace más de cinco décadas trabaja en la institución hospitalaria, y de ellos, 19 los dedicó a atender a los pacientes con el tomógrafo monocorte. Hoy celebra los beneficios de este equipo, que tiene una tecnología japonesa de avanzada. Estamos en un equipo de alto desarrollo para los estudios que realizamos aquí en el hospital. Podemos ya con él instalado y trabajando, desarrollar el estudio de una capacidad que llevamos las estructuras al nivel, en este caso, como es de 16 cortes, a ese nivel llevamos las estructuras de las regiones que estamos examinando. Además, comparado con el anterior, hemos ganado en calidad en los estudios. El nuevo tomógrafo axial computarizado ofrecerá diagnósticos más acertados y con una mayor prontitud. Otra de las ventajas del servicio es que posibilita la atención a los pacientes en la provincia. Una opción muy demandada y necesaria para quienes requerían de este servicio y debían trasladarse a otras regiones del oriente cubano para recibirlo. Realmente va a tener muchísimos provechos para la atención a la población de la zona de atracción del hospital. Un equipo donde se van a lograr imágenes de muy buena calidad y, por ende, diagnósticos que permitirán el seguimiento de cada uno de los pacientes según su patología. El Departamento de Imagenología recibió también un rayos X digital que elimina la revelación de películas radiológicas convencionales y permite la consulta online de cualquier especialidad del centro debido a la digitalización. Es un equipo superior con el que contábamos, muy avanzado. Tiene un corto tiempo de estar aquí instalado y la diferencia con el otro, que en este no se revela. El otro había que ir a un cuarto oscuro, teníamos que procesarlo con líquidos y este ya es digital. Sin duda nos favorece a nosotros los licenciados del departamento más los pacientes. Yo pienso que con esa tecnología vamos a mejorar, los pacientes van a tener buen beneficio y se resuelven algunos problemas. Sí, ¿cómo que no? Ya no tenemos que acudir a otras provincias, solamente nuestra provincia, y es muy importante para todas las personas que están enfermas. Ya tenemos aquí un esmitir con nuestra provincia desempeñar esa labor, que es muy importante para todos los enfermos. En los próximos días se prevé la puesta en marcha del tomógrafo multicorte y para ello se han realizado acciones de reparación a fin de crear las condiciones propicias para su correcto funcionamiento. Servicios que agradecen los granmenses como René y que son reflejo de los esfuerzos del país por elevar la calidad de la salud pública. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma.